Hola, en esta oportunidad te voy a explicar como quemar residuos sólidos o también conocidos como basura puede afectar tu salud y la de las personas que te rodean. Es así que te recomiendo mirar este video hasta el final y gracias por estar aquí en la isla Condago. El principal problema con la quema de residuos sólidos o también conocidos como basura está relacionado a que muchas veces o en la mayoría de los casos se llegan a quemar distintos tipos de residuos como por ejemplo residuos plásticos, residuos eléctricos, electrónicos, distintos materiales que en muchos casos contienen gases tóxicos y muchos contaminantes muy nocivos para la salud. Como por ejemplo los productos en spray que contienen desodorantes, insecticidas, en fin una gran variedad de productos que van a emitir distintas partículas en suspensión, gases tóxicos como por ejemplo el hexaclorovenceno, óxidos de azufre y obviamente también esta contaminación puede extenderse en muchos niveles. Puede contaminar el suelo, contaminar el agua, también puede contaminar nuestra atmósfera que es algo que actualmente se está saliendo de control. Por ejemplo esta quema produce dióxido de carbono el cual es el principal gas contaminante. Incluso al quemar solamente madera, en el caso de una fogata, suponiendo que no estás quemando plástico te estás exponiendo a la emisión de distintos gases como por ejemplo el monóxido de carbono que es un gas extremadamente contaminante y al dióxido de carbono. Conjustamente estos dos y principalmente como les decía el dióxido de carbono están generando una retención de cada vez más calor en nuestra atmósfera porque son gases que pertenecen al grupo de los gases de efecto invernadero. Esto está derivando de un recalentamiento de nuestro planeta a lo cual se conoce como calentamiento global. Entre los principales riesgos de realizar una quema de basura está la exposición a cientos de sustancias que pueden formarse debido a las reacciones químicas producto de la combustión de la materia orgánica y de materiales que contienen cloro. Estas sustancias son las dioxinas y los furanos, siendo el tetraclorodivenzodioxina el más nocivo de todos el cual al igual que las demás sustancias pertenecientes a este grupo de contaminantes forman parte de las sustancias más peligrosas creadas por el hombre. Un punto de quema puede no significar aparentemente un impacto global pero si tomamos en cuenta los cientos de miles o millones de lugares en los cuales se está realizando esta quema de residuos o fogata en un determinado día estamos hablando de una contaminación mucho mayor. Y otro grave problema con esta situación es que estas cenizas que se van quedando en este lugar contienen también una gran cantidad, un gran porcentaje de todos estos nuevos contaminantes que se forman producto de esta mezcla o combustión de esta mezcla de residuos y el problema principal con esto es que aparte de que van a seguir afectando, van a seguir contaminando el producto de las lluvias, el arrastre de estos contaminantes hacia los ríos, cuerpos de aguas superficiales y también obviamente el agua subterránea producto de la infiltración de estos contaminantes al suelo es que mucha gente o la mayoría de la gente que acostumbra hacer esta actividad es que vuelven a quemar en el mismo lugar lo cual significa que van a volver a incinerar distintos tipos de residuos encima de cenizas ya existentes con lo cual la emisión de los contaminantes existentes en la ceniza que ya estaba en el lugar hace de que esta emisión de nuevos contaminantes sea cientos de veces superior a las emisiones que se pudiesen tener con una primera quema de residuos. Las dioxinas y furanos, al igual que los demás contaminantes mencionados, que pertenecen al grupo de los contaminantes orgánicos persistentes al ser emitidos al ambiente viajarán millones de kilómetros en el aire, ríos y corrientes marinas contaminando globalmente a los distintos ecosistemas, bioacumulándose en la flora, en la fauna y biomagnificándose o aumentando sus concentraciones en cientos o millones de veces en individuos de especies ubicadas en lo alto de las cadenas tróficas. Bueno y aquí podemos ver queridos amigos, una de las cosas más preocupantes que se realizan en este tipo de actividades y con la cual realmente quedé muy 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 impactado en esta oportunidad es que logré encontrar distintos tipos de residuos eléctricos como por ejemplo focos de neón pero en este caso estas pilas, las cuales contienen distintos metales pesados que ya hemos mencionado y obviamente que en la quema o la incineración de todos estos residuos y todas estas pilas estos metales pesados van a salir a la atmósfera, van a ser emitidos y obviamente va a ser muy fácil inhalarlos y poder enfermarnos en un futuro con estos metales pesados de algún tipo de cáncer. Se ve feo pues no y queman esos árboles, hacen su basura, una humadera se ve mal pues no, porque no es solamente acá pues no, yo vivo más allá, igual en todas partes el vecino sale, quema allá en vez de embolsar y bueno que se lo lleve el basurero pero yo creo que somos nosotros pues los vecinos los que tenemos que cada uno hacer su limpieza donde le corresponde no, no hacer digamos estas cosas así. Además de todo esto, al quemar estos distintos tipos de residuos también nos exponemos a la emisión de distintos metales pesados como por ejemplo el cromo, el mercurio, el cadmio y el arsénico muchos de ellos incluidos como por ejemplo residuos eléctricos electrónicos también podemos inhalar todos estos contaminantes producto de la quema del plástico ya que como hemos visto en anteriores videos el plástico contiene una gran variedad de aditivos que son añadidos para poder dar características al plástico y se utilizan metales pesados para dar por ejemplo la coloración Además, la quema de plásticos ocasiona la liberación de muchas sustancias con funciones de disrupción endocrina y bioacumulables debido a su capacidad de disolverse en grasas lo que significa que al inhalar estos contaminantes los mismos permanecerán en nuestros cuerpos pudiendo aumentar sus concentraciones con exposiciones futuras lo cual representa un enorme riesgo a largo plazo de poder contraer algún tipo de cáncer diabetes de tipo 2 problemas de comportamiento malformaciones fetales y problemas reproductivos entre otros Pero estos problemas están aún muy lejos de acabar porque esta contaminación que se va dispersando en todo el ambiente se va almacenando en los distintos suelos y obviamente la vegetación va a absorber se calcula que aproximadamente el 10% de estos contaminantes son absorbidos por la vegetación también pueden ser absorbidos por los cultivos agrícolas esto también afecta en el sentido de que nuestros propios alimentos que llegan hacia nuestra mesa, nuestras verduras pueden estar contaminadas Es muy importante que no realicemos este tipo de actividades en ninguna fecha festiva en ninguna situación en la cual nos encontremos con una acumulación de distintos tipos de residuos porque lo más adecuado sería que los separemos separemos nuestros residuos de nuestras casas todo lo que viene a ser el plástico, el vidrio, metales, papel y cartón podemos también averiguar si es que en nuestra ciudad existe un número al cual nosotros podamos llamar un número que pertenezca a alguna entidad o institución relacionada al medio ambiente o al aseo urbano les aseguro de que debe existir este número y ustedes pueden llamar y solicitar de que se lleven estos residuos de coda porque también no es correcto llamar al carrito para que sea jalado por un caballo y obviamente esto va a ocasionar problemas muy graves relacionados al maltrato animal y también a la acumulación de residuos en distintas zonas Es así queridos amigos de que este fue el video en esta oportunidad espero les haya gustado espero esta información les sirva les pido que compartan esta información que le den me gusta que se suscriban al canal para que de esta forma me ayuden a poder avanzar con este gran proyecto que tengo de poder concienciar para que juntos concienciemos cada vez a más personas en todo el planeta Es así queridos amigos de que compartan este video si les gustó la información quiero pedirte que me dejes tu comentario aquí abajo que me digas si has estado en alguna situación similar en la cual algún vecino ha quemado basura que piensas de esta actividad que piensas de esta problemática y bueno espero sus comentarios espero que se suscriban y nos vemos en el próximo video aquí en la Isla Condado Chau 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 ¡Gracias!